A ver, esto es rollo luz, rollo proyecto de la bruja bebé, o sea, Alfredo que opinas Tiene una arañilla, se lo daña y no pasa nada, tío, es culpa mía Alfredo llegará hasta las 12 horas ¿Campamento base qué? Yo he hecho sangre Estamos aquí muy jodidos, macho No tenemos para comer, no tenemos solo cerveza Y yo preocupado también, estamos haciendo un proyecto Me cae el moquillo, cáncer va mía ¿Cáncer? No juez con tu vida, o sea Si pasa algo avisa, si te morde algo Llamamos al móvil Oye, ¿escucháis gente? Sí, o sea, estamos muy cercanos aún, tío En el vídeo se lo ve sin pelo, hace Ya Me pica todo el cuerpo, eso quiere decir algo